Buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas calientito aquí señores, listo y servido, usted lo está viendo por primera vez en el primer canal aquí en vivo, ojo yo sé que usted lo está viendo grabado, pero esto se está haciendo en vivo informándole a las 1200 personas que están ahora conectados de esta noticia, de este gran notición, una noticia obviamente mala, pero hay que ver desde el punto de vista que lo queramos ver de las criptomonedas trending en los Estados Unidos, la palabra Tether, Tether Currency, mira ahí, hace 19 minutos, Routers acaba de publicar esto, miren, 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 Tether, 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 ¿qué está pasando Marciano? Bueno, ¿qué está pasando? Es sencillo de explicar, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América está, ha abierto una investigación en contra, o bueno, investigando a quién? A nada más y nada menos que los ejecutivos de Tether, ojo, han abierto una investigación en los Estados Unidos, ni creo que ningún otro país del mundo, tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero al ya abrir una investigación a esta criptomoneda, ya eso te dice a ti como que ups, aquí hay un peo raro. Bloomberg reporta, Tether executives dicen que están siendo investigados por fraude bancario, ejecutivos de Tether se enfrentan a una investigación criminal por fraude bancario, el Departamento de Justicia examina si los bancos fueron engañados sobre el negocio de las criptomonedas, Tether dice que están comprometidos a cooperar con las fuerzas del orden, ahí es que tú tienes que tener una balanza y decir, esta vaina puede make it or break it, hay una frase en inglés que dice eso, make it or break it, esta noticia puede o reforzar las criptomonedas o romperlas de por sí solo. Aquí yo no quiero meterle miedo y que no, que Macián no está haciendo foe, no, 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 Tether está trending en los Estados Unidos, si yo hubiese querido hacer foe, esta noticia yo lo hubiese dicho hace mucho tiempo atrás, pero yo lo vi de este chinito, este chinito que está aquí, dice, vendí todos mis bitcoins, esto es del mayo 19, este tipo ha estado haciendo videos de esto, de que él va a vender todos sus bitcoins, de que él no quiere tener criptomonedas, justamente por esto, porque una de las las criptomonedas número tres allá afuera, ahora mismo es Tether, como así Marciano, tú no dijiste que es una moneda estable, pero si es una criptomoneda, si tú vas CoinMarketCap, vamos a ver CoinMarketCap, Tether, ¿en qué número está? Vamos a ver, ustedes vieron el top de las criptomonedas más poderosas, ¿verdad? Tether, ¿en qué número está? Mírenlo ahí, veanlo ustedes, respóndanme, respóndanme, es una moneda estable, Marciano, ¿qué quiere decir una moneda estable? Una moneda que cuesta lo mismo que el dólar, porque supuestamente como se mina esa moneda es que ellos tienen 500, ellos toman 500 mil dólares y lanzan 500 mil criptomonedas Tether, ustedes entienden, ellos compran 2 millones de dólares y lanzan 2 millones de criptomonedas, ellos tienen que guardar ese dinero en reales, dinero real, dólares, para que esa moneda cueste lo mismo que cuesta el dólar. Esa es la idea detrás de las monedas estables, que esta no es la única, también tenemos USDC y BUSD, pero como pueden ver, Tether está por lejos la que más capitalización del mercado tiene. ¿Por qué? Sencillo, porque hay más allá afuera, por eso, porque hay más. Ahora mismo, miren este numerito aquí, 61 mil millones de criptomonedas Tether hay allá afuera y cuestan 99 centavos, porque esa moneda no cambia el precio, puede bajar 2%, puede subir 2%, mira aquí, en los últimos 7 días ha bajado 0.2% y en las últimas 24 horas ha subido un 0.2%, ahí se mantiene el precio. Ahora, el peo de que investiguen a los altos ejecutivos quiere decir como que esta gente está envuelta en algo raro. Es el power aquí, es el peo. El papel fundamental de Tether es en el ecosistema criptográfico, ahora es bien conocido porque el token se usa ampliamente para intercambiar Bitcoin. Tú vas en cualquier crypto exchange allá afuera y tú no lo puedes cambiar de dólar americano a la otra moneda, no, tú lo cambias de USDT a otra criptomoneda. Pero la investigación del Departamento de Justicia se centra en la conducta que ocurrió hace años, clave aquí, eso fue hace años, eso no es de ahora. Es como que estén investigando a Máximo Martínez porque él estuvo en Money Free, ¿me entiendes? Para que entiendan, una referencia, para que entiendan. Cuando Tether estaba en sus etapas más incipientes, específicamente los fiscales federales están analizando si Tether ocultó a los bancos que las transacciones estaban vinculadas a la criptografía. Dijeron tres personas que conocieron directo del asunto, que pidieron ser identificadas, no identificadas porque la investigación es confidencial, muy confidencial la investigación. Los cargos criminales marcarían uno de los desarrollos más significativos en la represión del gobierno de los Estados Unidos en contra de las monedas virtuales. Esto se debe a que Tether es, con mucho, la moneda estable más popular del planeta Tierra. Los Tethers, en una circulación valera alrededor de 62 mil millones de dólares, sustentan más de la mitad de todas las operaciones de Bitcoin, loco. ¿Qué mucho dinero hay? Tether tiene un diálogo abierto de forma rutinaria con las agencias de aplicaciones de ley, incluido el Departamento de Justicia, como parte de nuestro compromiso con la cooperación y transparencia, dijo la compañía en un comunicado. Su estructura corporativa consiste en una red enredada con la web, con entidades. O sea, estamos envueltos con entidades, con sedes en las Islas Vírgenes Británicas y Hong Kong. ¡Bandera roja! El Departamento de Justicia se negó a comentar. Los fiscales federales han estado dando vueltas a Tether desde al menos el 2018. Sus últimos meses enviaron cartas a las personas para alertarlas de que son objetivos de investigación, dijo una de las personas. Los avisos señalan que pronto se tomará una decisión sobre si entablar un caso y los altos funcionales del Departamento de Justicia determinarán en última instancia si son justificados. Bueno. Mira aquí una gráfica del dominio de Tether para que ustedes lo vean en gráfica. Mira. Tether, mira USDC, mira Bynum, mira DAI y mira Tetherra. Son monedas estables las que estamos viendo aquí. Bueno, señores, se prende la cosa y yo realmente no quiero crear foo, no quiero crear miedo ni inseguridad. Por eso yo sigo a este chinito y yo lo estoy viendo desde hace mucho. Mira lo que él dice. Eso fue hace dos meses, señores, que yo lo vi. Yo le he estado dando seguimiento, pero tengo que esperar a que algo oficial salga porque a mí no me gusta crear pánico, crear miedo. No soy así, no puedo hacer eso. Debo ser responsable siempre con lo que yo vaya a mostrar aquí. Ahora la noticia es de que está la investigación, ok? No, pero él, el chinito que usted está viendo aquí arriba, esta persona que está aquí, él está asegurando eso por este YouTube, este programador que fue quien hizo la denuncia. Porque él está leyendo a este tipo que este tipo lo puso mayo 15. Esta persona que está aquí, que lo tenemos aquí en su Twitter, lo ha estado diciendo desde mayo 15. La gente de Tether han estado imprimiendo dinero, USDT, sin tener ese dinero. Hay que telpeo. Pero este tipo es, ahora que lo vemos aquí, este tipo es medio en contra de las criptomonedas. Mira como él dice yes, porque está compartiendo un artículo donde dice bye bye Bitcoin. Es tiempo de banear las criptomonedas. Hay que ver quién dice las cosas, señores, también, porque puede ser un interés oculto de que caigan las criptomonedas. Hay gente que son así. Hay gente que le tiene odio a las criptomonedas. El viejito amigo de Warren Buffett. ¿Cómo que se llama el socio de Warren Buffett? Las criptomonedas van a llegar a cero, lo prometo. Entonces hay gente que está en contra de las criptomonedas. Yo no. Esto depende cómo se vea. ¿Me entiende? Vemos que este tipo es medio en contra de la criptomoneda. Ya tú te das cuenta. Ya tú te das cuenta de que el tipo es medio en contra. Entonces tú tienes que analizar eso. Tú él comparte artículos donde se hable mal de la criptomoneda. Así que esto lo va a definir los ejecutivos de Tether. Enfrentan cargos por fraude bancario y criminal. Hay que ver. Ahora, si Tether cae, eso es lo que tenemos que analizar nosotros también. Tenemos que ir más allá de la noticia. Si Tether cae, caerán todas las otras criptomonedas. Tomando en cuenta de que Tether es la número 3 allá afuera. Tienen una estafa. Imagínate tú. Si Tether puede ser una estafa, ¿qué será Goalby? Dios mío, señores. Dios mío. Tether, tantos millones y millones de dólares que hay ahí. Puede ser una estafa. Puede ser. Tether, pero no del todo, porque Tether, la estafa que estaría perpetrando Tether en este caso es de que ellos dicen que todo el dinero vale igual que el dólar. Entonces el gobierno tendría que ver eso, aunque el gobierno o el Departamento de Justicia está investigando algo viejo de los ejecutivos. Hay que ver qué tanto va a afectar esto al mundo de las criptomonedas. Si usted tiene miedo, cómprase un perro, obviamente, pero esto es así. Y yo personalmente voy a seguir atento, voy a ver qué sucede, qué dicen, porque esto puede ser FUD. Esto puede ser un miedo que le quieren meter a la gente para que la gente venda. El mercado se ve saludable. Mírenlo aquí arriba. El mercado se ve saludable. Mira Ethereum. Bitcoin se ha mantenido en los 38 mil. XRP, 65 centavos. Cardano viene fuerte. Cardano está bien también. Estela, o sea, el mercado se ha mantenido. Se ha mantenido en verde todo. Vemos todo verde. Mira, mira esa belleza. Todo verde. Dogecoin en 21 centavos. Nada mal. Polkadot, Binance, BUSD. Esperamos que, mira, Binance. Esperamos que ese suba. Ese debe subir. Uniswap, o sea, todo, todo está en verde. Y mi amigo, y mi amigo Chiva. Chiva subió un poquito también. Estaban diciendo que Chiva no subió, pero mira, Chiva está igual que todo. 7 por ciento. Aunque lo normal de esta criptomoneda, de estos Shetcoin, es que se disparen para arriba con todo. Pero ahí lo tienen, señores. Ahí lo tienen. ¿Qué usted piensa de esto? Vamos a leer unos cuantos comentarios aquí para que la gente que ve el video después sepa que esto es en vivo. TechLeap es mucho food. Ese es cierto. Estoy de acuerdo contigo, Sergio. Estoy de acuerdo contigo. Ojo, que yo estoy haciendo la noticia porque se fue viral. No porque yo lo vi en TechLeap. Porque el tipo de verdad es bien food, bien hater. USDT, Tether. Marciano, habla de One Key. A ver, mira el Tether Market para que veas cómo. Mira el Tether Market Cap para que veas cómo imprime. Solo Reserva Federal puede imprimir los dólares. Es posible que el establishment quiera ocupar ese lugar. Sin duda mover el piso y preparar el dólar. Pero bueno, vamos a cerrar. Ciérralo aquí. Buenamente, eso ha sido todo por este video. Soy Bebucía, como siempre, una manita arriba. Marciano Finanzas. Cierra sección. ¡Gracias! ¡Gracias!